Somos nueve hermanos, hermanas, dos hermanos y todas hermanas, mujeres. Mi papito fue muy irresponsable, nos trajo al mundo y nos dejó ahí desde tiernas edades. Y el bonito recuerdo que yo tengo acá en el fondo, es que yo le he cogido de las manos del señor, del terreno, del dueño, y he tenido para comer, y he dicho vamos a hacer compras, y ver las caritas de mis hermanas felices. Eso es mi mejor recuerdo que tengo. Sí pude asistir apenas a la primaria, cuando tuve mis 22 años terminé la escuela. Sueños, ilusiones, pocas sueños. Trabajar, seguir, ilusiones, hacer un hogar. Que me levanta a las 4 de la mañana, hago el cafecito para mi niño, tengo un hijito, le mando a la escuelita, empiezo con el cafecito y empiezo mi rutina de trabajo. Cultivo maíz, borraje para el ganado y el grano para las aves. Los sueños que yo he podido realizar es que tengo comprensión en mi hogar, tengo a mi hijo que le puedo educar y dar lo que necesita, y ese es el sueño que yo he cumplido. Yo me vinculé por la necesidad de aprender más, querer aprender, indicar al ganado, a los animales, medicina, porque ignorantemente se tienden al campo y se mueren. Pero yo me di a querer aprender a eso. Por eso acepté ser una persona del grupo y organizarme para aprender muchas cosas. Mi fortaleza, mi fortaleza es cada día aprender y seguir adelante. El papel fundamental es ser respetada, ser considerada. No, sí me parece que es importante porque tenemos muchas cosas para el futuro. Tenemos esa fuerza de querer colaborar, de trabajar y de aprender. Sí me parece que es importante nuestra presencia también. Son las mujeres las que en lo cotidiano, desde la organización y desde sus nuevos roles, dibujan el horizonte por el que se encamina el Ecuador. ¡Suscríbete!